¿Cuánto fue? ¿Bien? Bien, bien, bien. El último día se fue a comer con el pideoso del choc. ¿Cuántas carteles se robaron? Ah, como 5. No es cierto. Según me habían dicho que hasta no debes ir con cámara en la noche. A mí como que me entraron nervios de no poder dormir y estaba viendo el techo. Luego que casi se me va el autobús. Yo de la maya, ¿qué voy a hacer? Es que mi autobús era a las 6 de la... No, a las 12 de la tarde. Estaba entregando mi esta a las 11. Dije, ah, ok, está bien. Entrego y todo eso. Pidí un Uber y ya me voy para allá, para la estación. Y resulta que a mi teléfono se le ocurrió, no sé si a mis datos, a mi plan o no sea. Es que aquí me agarra a mí los datos. Pero allá en Ciudad de México no me agarra a mí los datos. Pero casi lo pierdo yo de oye, ¿qué hago? Hasta que le dije ah, ¿sabes qué? Vamos a pedir con la estina por acá. A los del hotel. O sea, no pasaba ningún... Aunque sea un taxi. Nada. Y yo de... Entonces pues ya... Pero a pesar de todo, pues estuvo chido. ¿A Fox se estaban gritando mucho ahí, güey? Sí. Me aturriaron los de al lado y todo eso. O sea, es que había niños y todavía le decían el niño que estaba arriba de mí en el asiento. Dos niños porque estaban allá atrás de mí. Y se quedaron como... Y aparte un niño que estaba a la izquierda al lado es una señorita que estaba sentada al lado de mí. Estaban peleando con... Bueno, estaban diciendo, ah, mira, ahí está. Puedes ir a tomarte una foto. Y como el guardia estaba ahí para que no decían su show. Dijo, no, vete para allá. Y no estaba haciendo caso. El vato que estaba sentado al lado de la señorita fue la otra y dice, mira, me voy a hacer insultar al señor. No maches. A ver. ¿Qué cabrón de eso? Es un evento, compórtate. Que dije, ah, pues mira, vamos a conocer al shock. Y resulta que se me cerró la puerta de mi cuarto y tuve que bajar cinco veces para... entregar la llave, subir la llave y todo eso. Y qué hueva. ¿Y tú dónde caíste? No sé, güey. Entonces voy para allá. Ahorita voy para allá. No maches, pero a pesar de todo lo que pudo haber salido mal, todo salió bien. Creo yo. Bueno, ya van a ver... ¿Qué esperabas que iba a pasar, güey? ¿Qué me asaltaron? Aparte de eso. No sé que se me cayera algo, perdiera algo de mis pertenencias. Hasta mis padres decían, no, pues te van a robar. Tienes que dar unos días, güey. No manches, no tengo dinero, güey. ¡Ay, cabrón, aguántame! ¿Dónde está, puto? Abajo. Ahí viene, ahí viene. No digo que voy a estar allí, pero... ¡Levántame, cabrón! ¿Dónde estás, güey? Estabas. ¡No! No mames, supervivió. Igual, pues había cosas que hacer. Te digo, hubiéramos ido al real... A dar el real en zona chidas. Hubiera estado chido, pero también tengo que cumplir obligaciones. Porque tengo que... Tengo que hacer animación, que tengo pendiente. Y yo nada más dije, ah, pues voy a estar fuera del sábado al lunes. No de... El sábado hasta... Hasta el viernes. Pinche Choga es una pinche rata, pero... ¿Sabes si hubiera tenido más tiempo y todo eso? Sí. Pues me divertí... Fue algo muy chido. O sea, fue algo muy costoso, la verdad. ¿Volveré a repetirlo? Sí. La verdad, creo que los SESLAN valen la pena. O sea, no creo que hayan tantos eventos aquí en México, ¿verdad? No. Aquí no suele pasar mucho eso. Yo creo que valió completamente la pena ir a los SESLAN, la verdad. O sea, que es un evento que puramente no se repita tanto aquí en LATAM. Bueno, en México al menos. No. O sea, esto estuvo bien. O sea, quién sabe si lo vayan a hacer en otra... Ay, güey. ¿Otra parte de los SESLAN, güey? Si lo vayan a hacer en... Probablemente el próximo sí es de Andorra. Otra parte de Latinoamérica. No creo que Ibai... No, la siguiente sí es de Andorra. Sí. La otra es la de España y luego ya tendría que ser Latinoamérica. Sí, los SESLAN a México. Puto. Probablemente se la piensen más, pasó más seguido. Bueno, es que si lo piensas... Bueno, sí, puede que sí. También no estamos acostumbrados a hacer eventos. Bueno, ningún streamer está acostumbrado a hacer eventos así en presenciales. Ay, ¿qué sentís cuando te dijeron? Mira, te vamos a cambiar de lugar. No me dijeron. Oye, te vamos a cambiar de lugar, pero guarda silencio. Y dijiste... ¡Oh, güey! ¡Premio doble! Luego que me encuentro afuera... Gente, oye... ¿Te vendes? Oye, ¿vendes boleto? Y yo de no. ¿En serio? Sí. Luego también afuera... Estaba con el Kenny y estaba con el JC. Y ya ven saliendo y dije... ¡Ah, pues lo acompaño, güey! Yo voy para allá por meter el paso. Ajá. Y luego el Kenny menciona de que... ¡Ah! Estaba chido si me vendían mercancía. O sea, merch. Y... Justo al lado había camisetas... Sí, no lo sé. Sí. Justo al lado había camisetas de los SESLAN, pero... De la gente que fue imprimirlas. Sí, sí, sí. No oficiales. O sea, que no... Nada que ver con los SESLAN, pues. O sea... Nada con Grevni, nada, pues. Sí, sí. Pero la típica mexicanía. Eso lo hacen en los estadios, güey. No, piche, miche. Oye, güey. ¿Cómo que eres bien tímido, güey? Ya no, pues. Pues soy más callado que... Tímido, pero ahí tomándose foto con los SES. No manches, es que... Ahí no manches. Si lo ves como personas normales y todo eso, pues... Líbermente. No manches, estaba más nervioso por perder mi autobús. Pero mi meta para este año va a ser crecer más. Me voy a comer ahora a Don Dino. Ah, no. Esa... No me refiero a eso de crecer. A crecer en redes y todo eso. O sea... A ver qué tal nos va este año. Lo chido es que te lo pasaste bien, güey. Malos si me lo hubiera pasado. Bueno, es que... La verdad, lo único que sí... Una vez no me esperé tanto. O sea, sí me dije... Ay, qué mala onda. Pero me mataron. Esa... También se mataron a Choc. ¡Adiós, banda! Ya me voy para acá. ¡Adiós, Choc! También lo que hagas es que... No sé por qué había un chingo de basura por ahí. O sea... O sea, tenía que dar buen ejemplo de México y... La gente da mal ejemplo de... De acá, de México. Pero por qué falla mucho la señal de internet. O sea, no entiendo. Es una señal... Es una señal. Es una... Lo maté a todos, güey. Ah, no manches. Es una ciudad grande. Y falla muchísimo el net. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay gente a la izquierda? Ah, no manches. ¿A poco es una ciudad que ya tiene que... O forzar... No, mi... Mi celular no soporta 5G. Tengo que ver... No, no es lo que me actualicen el chip. Ya hace como un año, dos años que no actualizo el chip. Es el mismo chip de hace dos años. Pues mucho pedo ahí en el... En los 6, güey. Muchos güeyes. No, ese premio no se lo tenía que ganar este güey. Ya, ahorita... Ahorita andaba el choque con sus putas mamadas y ya.